Dios siempre tiene alguien que no ha doblado su rodilla a Baal Usted puede alabar la gloria de Dios Amén, y aunque mucho más se dañen y se corrompan Siempre habrá alguien del lado del Señor Identificado con Dios Siempre habrá alguien parado en la raya Diciendo yo no me voy a dañar Yo no voy a permitir que el enemigo Me vaya a destruir en mi fe, en mi moral, en mis principios En lo que he creído, en la santidad y en la doctrina Que Dios nos guarde El Señor está aquí hermano Yo siento la gloria de Dios aquí A su nombre así es la gloria Dios quiere una iglesia activa, dinámica Que tenga vida Que crezca Que se desarrolle Que avance Que le haga guerra al diablo Alabe la gloria del Señor Mire, el diablo tiene que estar enojado con la iglesia de Chapinero Yo quiero que esté bravo Que esté endemoniado, enfurecido Eso quiero Porque si está así Es porque la iglesia le está haciendo daño La iglesia le está fastidiando Lo está torturando La iglesia le está haciendo hueco Pero si el diablo y los demonios dicen Ah no, la iglesia de Chapinero Allá están mis colegas Allá tengo mis amigos Allá no Ay hermano, eso sería lo peor Dios no guarde Dije Dios no guarde Que el diablo cuando sepa Cuando escuche que la iglesia de Chapinero El movimiento misionero El diablo diga No me los nombre Amén No me gusta escucharlos Esa gente que tiene grupos familiares Los días miércoles Once grupos Alabado en nombre del Señor Once predicadores Llevando la palabra Llevando el mensaje Orando por los enfermos Orando por los endemoniados Orando por las almas Que se convierten a Cristo Claro que eso No le puede gustar al enemigo Pero esto No puede parar Tiene que seguir Gloria a Dios ¿Sabe una cosa? Dios quiere hacer algo grande Con la iglesia Que lástima que usted no crea Por este lado digo Dios quiere hacer algo con la iglesia Dios quiere hacer algo con la iglesia Ya estoy terminando Dios quiere hacer algo con los jóvenes Dios lo bendiga Por primer vez se paran en un semáforo Se suben a una buceta Y predican Y se dan cuenta que si se puede Recientemente Hay un grupo Yendo al hospital Y salen contentos Porque en el hospital Dios está haciendo cosas maravillosas Hay alguien yendo a la cárcel Y en la cárcel Dios está haciendo grandes cosas Dios se va a mover Dije Dios se va a mover Dios va a hacer algo tremendo Dios va a sacudir a esta ciudad Dios va a sacudir a este barrio Dios va a mover su gloria Dios va a romper las cadenas El cuartel general del infierno Se tiene que caer Las cadenas se tienen que romper Y la gloria de Dios La gloria de Dios Se va a mover Dios va a hacer cosas tremendas Oh gloria a Dios Si se puede Líder Si se puede No baje la guardia Que el diablo te ha dicho No hay resultado Si ve que no funciona Con que va a quedar usted a fin de año Reprenda al diablo Lo que viene grande Lo que viene bueno Dios va a abrir puertas Dios se va a mover Dios va a comenzar a obrar Dios va a despertar nuestro espíritu Dios va a despertar nuestro espíritu Dios va a despertar nuestro espíritu Dios se va a manifestar Dios no va a usar Dios no va a llenar De su espíritu santo Y de poder Alabado el que vive A su nombre hacia la gloria Los demonios no van a encontrar Donde esconderse Yo lo digo en el nombre del Señor Los brujos tendrán que arrepentirse Los brujos tendrán que irse O tendrán que morirse Pero algo tiene que pasar Porque hay una iglesia Una iglesia que se declara en victoria Una iglesia que dice Yo creo en el poder de Dios En la gloria de Dios En la unción de Dios Oh mi alma alaba a Jesús Aleluya Aleluya Oh ay santo Oh gloria a Dios Hay un ambiente de gloria aquí hermano A gloria a Dios Oh hermano Reciben esta tarde poder Reciben esta tarde vida Reciben unción Reciben fuego de Dios Joven Levántate en el nombre del Señor Joven Levántate Líder Levántate Levántate Iglesia Levántate Ay de arriba A gloria al Cordero de Dios La gloria a Dios No lo hagas Se nos acompañó Gracias.